Freddy, tú que vives y consumes la política y el amor que le tienes a la política estadounidense, esto tiene muchas repercusiones políticas, pero también tiene un aspecto histórico, en el sentido que un director del FBI, ya no en funciones, diciendo que el presidente que sirvió es un mentiroso, ¿sabes? Esto es más que política, Freddy. Mire, yo empecé a leer el libro All the President's Men, que es una lectura obligada en la universidad y en la escuela secundaria para refrescar. Es un libro que los dos periodistas del Washington Post, que fueron los que encontraron y explotaron el tema de Watergate, escribieron sobre sus experiencias. Hicieron una novela basada en sus reportajes, y hay tanta conexión entre lo que se vivió en los 70s, bajo el caso de Nixon y Watergate, y lo que estamos viviendo ahora. Y tal vez muchos hispanos que han llegado después de Watergate no tienen esa memoria, pero uno se pone a ver lo que ocurrió en ese momento, y en realidad el crimen más grande fue como trataron de tapar los delitos. Y por ahí cae Richard Nixon. Entonces uno se pregunta si aquí en realidad el delito más grande es lo que están tratando de ocultar y lo que están tratando de tapar, como pasó en Watergate. Algo muy importante. ¿Quién fue Deep Throat en ese libro? Fue el vicedirector de la FBI, Mark Phelps. Exactamente. Y ahí iba yo. Porque fíjate, cuando comienza Comey y sus declaraciones, él se sintió muy herido porque pensaba que el presidente ha difamado al FBI y que el FBI y el presidente no tienen fe uno en el otro. Eso es una cosa muy grave. Y es uno de los temas que más ha salido aquí. Pero también se tiene que haber sentido herido por ser el director que fue el despedido. Sí, también. Entonces los resulicanos... Pero Ochoa, sus seguidoras están celebrando que las nuevas generaciones podrían conocer a este audaz personaje que inspira a muchas latinas.